Hola y muy buenas Hoy voy a hacer un vídeo Os voy a contar una cosita Os puede ser bastante interesante Y más que nada para la gente que está Mirando un poquito más arriba Ahora vais a entender de lo que estoy hablando Pues cuando empecé yo con la fotografía Cuando todavía tenía mi Olimpo C420 Para los que no saben Es una cámara bastante básica Es una cámara de Netflix Pero es bastante básica Yo empecé a hacer fotos de boda Pero no estaba contento con los resultados Entonces empecé a buscar gente Como hemos visto en otro vídeo Hablando sobre los fotógrafos Que es bueno seguir y tomar consejos de ellos Pues he empezado a ver vídeos en Youtube Y leer tutoriales Y veo como todo el mundo tiene Estas cámaras de 6.000 euros 7.000 euros La Canon EOS 1D No sé qué 1DX que ha salido ahora Unos flashes Veo un tío que tenía Ponía 3 flashes Uno con 3 flashes Hacia un reflector Y en otro reflector Otros 3 flashes Cada uno de estos flashes cuesta 500 euros 600 euros Y decía Es increíble lo que tienen estos Unas luces Unos estudios super buenos Unos ordenadores Mac ¿Qué tipo eran? Algo de Pro Pero no era Macbook Pro Porque son de sobremesa Con unas pantallas super grandes En el estudio para trabajar Unos modelos guapísimos ¿No? Entonces decía Buah si yo tuviera todo esto Sería el mejor del mundo Y pensaba que yo tengo que tener todo esto Para ser bueno ¿Vale? Pensaba que tengo que tener todo esto Y sin ello No voy a poder conseguir nada Entonces Me di cuenta de que Tenía toda la razón Tenía toda la razón Pero Si quería jugar El juego que juegan ellos ¿Vale? O sea Si yo quería hacer lo que hacen ellos Por supuesto que me hace falta todo esto Pero Como no tenía la posibilidad De comprarme todo esto De gastarme 20.000 euros En todo esto Sin contar el estudio Y el ordenador Pues serían aproximadamente Igual 50.000 euros Como no los tengo Que raro ¿No? Pues He decidido Hacer otra cosa No jugar el mismo juego Sino jugar mi juego Hacer mi propio estilo Y mis propias reglas ¿Vale? La fotografía es arte Cualquier arte Consiste en Pasarte un poquito los límites Pero tiene Sus límites Entonces Yo simplemente Busqué La manera De hacer Muy buenas fotos A mi manera Sin utilizar Estos Estos Superluces Estos Estos estudios Estas cámaras Estos ordenadores Estos conocimientos De Photoshop Que tenían ellos Entonces Creé Mi propio estilo De fotografía Todavía hay gente Que me pregunta ¿Cuánto me cobrarías Por una sesión De estudio? Le contesto Pues mira Ya lo siento mucho Pero yo No hago fotografía En estudio Yo hago fotografía En la calle ¿En la calle? ¿Qué raro? ¿Cómo es eso? Digo pues mira Cuando yo voy a hacer foto De una persona Pues normalmente Intento siempre Y cuando es posible Intento conocer un poquito A esta persona ¿No? Entonces al conocerla Pues yo puedo Puedo ver Qué tipo de carácter tiene Qué tipo de persona Es Qué es lo que le gusta Qué es lo que no le gusta Y de esta manera Pensar en un sitio En la ciudad Que refleje mejor Su personalidad ¿Vale? Puede sonar un poquito complicado Pero ¿De qué sitios Estamos hablando? Pues ahora os digo Puede ser Una calle Puede ser Un edificio Puede ser Un parque Pueden ser Las vías del tren ¿Vale? Puede ser El mismo campo He hecho sesiones En el mismo campo La sesión con Naikari Si queréis Buscar en mis vídeos Habrá un Slideshow Con las fotos De Naikari Están totalmente Todas las fotos Hechas En el campo ¿Vale? Entonces yo Estoy haciendo las cosas De esta manera No adaptando mi cliente A lo que A lo que yo puedo hacer Y a lo que yo tengo Y limitarme A un estudio O a un plan Ya hecho Sino Adaptarme yo Adaptar mi trabajo Y mi estilo A la personalidad De esta persona Entonces cuando la gente Ve las fotos Luego Dice Wow 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 Pedazo de cámara Que tienes Bueno Pedazo de cámara Esto es un insulto ¿Vale? Que la gente sepa Que tienes una buena cámara Es un insulto Porque Si tú Comes una comida Buenísima En un restaurante ¿Qué vas a decir? Que buen cocinero O que buen horno Que tiene ¿Me entendéis Lo que os quiero decir? Con todo este vídeo Os quiero explicar Una cosita Y es lo siguiente No hace falta Ser rico No hace falta Tener Todo lo mejor Todo de la clase Profesional Simplemente hace falta Pensar un poquito Y crear tu propio estilo Mejorándolo cada vez más Y ser creativo ¿Vale? Ser creativo Pensar Experimentar Buscar ejemplos En el otro vídeo Hemos hablado Sobre Donde encontrar ejemplos De fotografía Que nos gusta O de fotógrafos Simplemente tenemos que ser Realmente creativos ¿Vale? La creatividad No consiste En tener Miles de euros Para un estudio Con luces perfectas Una cámara perfecta Que no falla En ningún momento La creatividad Consiste En poder Hacer Algo bonito Con lo poco Que tienes Os lo digo Porque últimamente Me está preguntando Mucha gente Mira Me he comprado Esta cámara ¿Es buena? Siempre contesto Lo mismo Es mejor De la mejor cámara Que existe Si la llevas Contigo Y si te compras La mejor cámara Que existe Y no la llevas Contigo Es la peor cámara En el mundo ¿Vale? Entonces No os fijéis Tanto en lo que tenéis Fijaros en 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 lo que podíais Conseguir con esto Experimentar Más y más Más y más Y vais a decir Bueno pero tú tienes Una buena cámara Si yo tengo Una buena cámara Pero hasta que me compré Esta cámara Yo estaba trabajando Y cobrando Por mi trabajo Con una cámara Que no se la compraría Ni Pepe Que no entiende Nada de fotografía Para hacer fotos De su familia Cuando se van de viaje ¿Vale? Porque es No es que sea malísima Pero simplemente En aquellos tiempos En tiempos Es lo que tenía Es lo que había Por el dinero Que tenía yo Y tampoco entendía La fotografía Compré Lo primero que encajaba Con mi presupuesto Con mi dinero Que tenía en el bolsillo ¿Vale? Que eran unos 400 euros Entonces En un momento Llegué a la conclusión De que merece la pena Invertir en una cámara Mejor Porque mi trabajo Lo exige Yo necesito una cámara A la que Yo me puedo fiar Una cámara Que me puede proporcionar Unas posibilidades Mayores ¿Vale? Pero es porque Yo estoy trabajando En esto Y sé Lo que necesito Y he comprado algo Que me sirve perfectamente Porque esta cámara Es buenísima para fotos Y también para videos No me la he comprado Por casualidad ¿Vale? Pero Aún así No es la mejor cámara Que hiciste Aún Algún día Me compraré Mejor que esta Pero del momento No me hace falta Yo con esta Puedo hacer mi trabajo Yo con esta Puedo experimentar Puedo crear Puedo ser creativo ¿Vale? Entonces Os animo A que busquéis La creatividad Dentro de vosotros Y Y no tanto fijaros En lo que tienen Los demás Porque si os fijáis En esto Pues Difícilmente Vais a llegar Al nivel Que tienen ellos Pero si creáis Vuestro propio juego Vuestras propias reglas Vuestro propio estilo Es cuando vais Impresionar ¿Vale? Es cuando vais a tener Éxito Es un consejo Basado en mi propia experiencia Y espero que Os puede servir En vuestro caso En vuestra vida De fotografía De fotógrafos ¿Vale? Espero que os sirva Este video Si tenéis alguna pregunta O algún comentario Por favor Dejadlo Debajo del video O en el blog www.fotoescalera.blogspot.com Donde Voy a publicar también Un Un post Una entrada Del blog Relacionada con esta Que de hecho La he publicado ya En mi blog personal Pero la voy a copiar Porque Simplemente he pensado Escribirlo Lo escribí Pero ahora se me ha ocurrido Explicarlo En más detalles En el video ¿Vale? Entonces Vais a ver un poquito Más de información Y Si has venido aquí Por primera vez Te recomiendo Suscribirte al canal Y al blog también Para que no te pierdas Ningún video De los que Voy haciendo ¿Vale? Comentarios y preguntas Debajo del video Y en el blog Muchas gracias Por vuestra atención Y que tengáis Muy buen día Hasta luego